en la tarde, esa es la propuesta. ¿Cómo ha sido habitual también? ¿Qué te parece? Sí, obviamente. Y 2024 no va a ser la excepción. No podía ser de otra manera, en este caso con una artista, compositora, que viene de Chile. Exacto. Que viene de Chile, ya vamos a agregar bien de dónde puntualmente, pero que va a mostrar todo lo que hace próximamente y queremos escarbar un poquito en su historia también personal. Y esta faceta, por supuesto, estrechamente vinculada a la música. Así es. Se llama Ebe Miranda, aquí con nosotros. ¿Cómo andas, Ebe? Muy bien, gracias. Gracias por recibirme en este espacio. Por favor, un gustazo. Así que chilena. Ajá, de Chile. Ahí está la carta de presentación, podría ser. Claro, es inevitable porque se me nota al hablar. Exactamente, el acento es incontrastable, digamos. Claro. Es así, es así. ¿Y de qué lugar puntualmente de Chile? Yo fui nacida y criada y malcriada también en Puerto Montt. Puerto Montt, como la histórica canción de los Siracundos, ¿no? Sí. De verdad, esa es otra referencia obligada, me imagino. Es otra referencia obligada que me causó mucha gracia cuando llegué acá, el darme cuenta de que esa canción era tan conocida en Paraná. Bueno, por ahí es propia más del gusto musical de otras generaciones. Claro. Digo, de gente un poco más grande, ¿no? De edad. Sí, sí. Si capaz le decís a un chico de 20 años, si conoce Puerto Montt de los Siracundos, posiblemente te diga de qué estás hablando. Pero sorprendentemente sí. También, no. No, pero obviamente gente de 40, 50, 60 años, ¿sabés qué? Digamos, es de una que la van a conocer, de una que la van a conocer. Y hay una historia medio relacionada con esta canción que tiene que ver con quienes la interpretan. Que nunca fueron. Que nunca fueron. No estuvieron ahí en Puerto Montt. ¿Cómo fue la historia esa? Por lo que leí por ahí y me han contado también, es que, no sé, no sé si es verídica la historia que yo manejo, pero al parecer, en vez de decir Puerto Montt, la canción decía Por tu amor o algo así. Ah, mirá. Y no me acuerdo en este momento por qué razón la cambiaron algo de un festival o algo y le cambiaron la letra a Puerto Montt y ya quedó así. De hecho, en Puerto Montt la cantamos también. Yo participé siempre en coros y, de hecho, teníamos una versión coral ahí con el coro de la Universidad de los Lagos. Y debe decir como el himno de Puerto Montt, ¿no? La canción de Puerto Montt. La verdad es como, sí, 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 es como el himno de Puerto Montt, sin querer, digamos. Claro, sí. Mirá qué loco. Y, Eve, ¿a Paraná cuándo llegaste? ¿Cuándo viniste? El verano del 2020. Bien. Llegué a Paraná. ¿Justito antes de la pandemia? Sí, un mes antes. ¿Antes de la cuarentena, todo el tema? Antes de todo eso, ¿no? No tenía ni idea de saber qué iba a pasar. De cómo funcionaba todo. Y te trajo la música por acá, el hecho de querer estudiar, profundizar conocimientos, amigos. ¿Qué te trae por acá, Chebe? Exactamente, lo que decís vos. La música venía hace un tiempo. Bueno, yo estudié el profesorado, pedagogía en música allá en Puerto Montt. Pedagogía en música. Sí, que vendría a ser lo que acá es el profesorado. Bien. Un profesorado en música. Y trabajé un tiempo y después, bueno, como que empezó a surgir esta necesidad de seguir haciendo música y encontrar como desde dónde. Yo ese tiempo todavía no componía, al menos las músicas que estoy mostrando ahora no las tenía. Entonces era como una sensación interna y, bueno, una cosa llevó a la otra y terminé acá en Paraná en medio de esa búsqueda. Y aparte te quedaste radicada acá, digamos, ¿no? ¿Es que estás de paso o sí? Sí. Más o menos. O sea, igual voy viendo como año a año cómo se van presentando las situaciones. Yo ahora me encuentro estudiando la licenciatura en Canto Popular en la Escuela de Música, Constancio Carminio. Y me quedaría este y el año que viene, si todo sale bien. Bien. Ese es como mi primer periodo que pensé acá. Después de eso, no sé. Bien. Capaz que te quedás o capaz que te vas para otro lado. O entro a la Argentina o volvés para Chile o te vas para Uruguay o vemos qué pasa. Ay, Uruguay es hermoso, sí. Hermoso Uruguay, sí. Total. Lindo. Linda movida cultural también en Uruguay. Sí, tremendo. ¿No? Los sonidos rioplatenses así, ¿no? Totalmente. La murga, el candombe, todo lo demás. Pero vos hacés música propia del sur de Chile, de los ritmos folclóricos de esa región de la que venís, ¿o no? No necesariamente. No necesariamente. Muy bien. Claro. Si bien tienen algunos ritmos medios, tipo así como una tonada o algo, que podría ser como la tonada chilena, es el mismo ritmo de la cueca chilena. Exacto. Bueno, hay muchos tipos de cuecas también, así que, pero más o menos por ahí anda. Y también han salido cosas como medias chacareras, achacareradas, no con la forma musical ni nada, pero sí, por ahí tienen unos cortecitos medios de cirilla, que son algunos ritmos, sí, más del sur. Pero no es como que hicieras folclor del sur de Chile, sí, es como una especie de folclor. No estrictamente eso. Sí, sí. Y 2024 te trae, digamos, en escena para compartir estas músicas que antes no te atrevías, estas composiciones tuyas. Claro. O sea, en principio, yo el 2019 estuve viviendo en Santiago y ahí con una amiga con la que vivía teníamos la intención de compartir estas músicas con poesías de ella, que escritora, entre otras cosas, la Vero, mi amiga Vero. Le mandamos un beso a Vero. A la Vero, sí. Un beso, gracias, Vero. Y tremenda, me ayudó un montón. Y justo para más o menos esos días de que íbamos a presentar este proyecto, fue el estallido social en Santiago, o en Chile en general. Ah, sí, recuerdo, exacto. Entonces, como que ya... Todo empezó con una movida de los estudiantes y después se fue expandiendo a los sectores obreros y... A todos los sectores, sí. Sí, claro. Inundó todo, fue algo bien social, más que político, digamos. Y bueno, coincidió con todo eso y el proyecto como que se volvió y de ahí al siguiente año yo me vine para acá, cayó la pandemia y empezaron a pasar un millón de cosas. Un estallido social, una pandemia, le iban presidiendo, ¿no? Claro. Le iban presidiendo como grandes cuestiones ahí por la vida tremendo. No me dejan salir al escenario. Claro, están pasando cosas que no me dejan triunfar, decía Vero. Por favor. Entonces, claro, por ahí no sé si tanto, no sé si era que no me atrevía o como que sentía que no estaba... No era el momento. Claro, no era el momento. Y bueno, en eso empezaron también a nacer otras canciones porque en el 2019 nacieron unas cuantas y después, desde que me vine acá, han ido naciendo otras por ahí también con la influencia de los estilos que he ido estudiando. Entonces, eso, como que el género es medio claro. Y por ahí la composición, digo, ¿llega la parte musical? ¿Llega la letra o un mensaje en especial? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? El proceso. Si hay un método o no, o fluye, digamos, la inspiración. ¿Cómo es eso? Yo siento que han habido como... Hay grupos de canciones que han nacido con una impronta, que son las del 2019, que empezaron a nacer desde la escritura. Y en realidad, como que me puse muy modo a escribir, ¿viste? Cuando tienes como muchas ideas en la cabeza, pero no necesariamente desde la música, sino que como a escribir cómo me siento, qué pienso de tal cosa, bla, bla, bla. Y entre medio empezaban a salir en forma de versos y yo decía esto como que parece... Una letra. Una letra de algo. No sé, podría haber sido un poema o algo. Y en algún momento, bueno, ese año me compré esta guitarra y empecé como a jugar con la guitarra y sin querer empecé a ponerle letras a esas canciones. Pero en otras instancias, otros temas han salido incentivados por la catedra de... no, por la materia, sí, la catedra de guitarra para la licenciatura en canto que tomamos, el profesor es Alfonso Beques. Y aquí él propone mucho como la creación para abordar la guitarra. Y por ahí me he atrevido a tomar esas composiciones que han nacido como en ese taller y a veces música antes y después sale una melodía y después le pongo letra y a veces ya está el texto. Claro. Y otras veces han nacido todo así, punto. De un tirón. Sí, sí, sí. Total. Como que cada historia tiene su... o sea, cada canción tiene su historia también. ¿Y qué podríamos escuchar ahora? Bueno, ahora voy a... pensé en compartir con ustedes una canción que se llama Cantora, que también tiene su historia. Esta la compuse justamente en el 2020, cuando estaba acá en Paraná. Y un poco la compuse a raíz de... fallece ese año una compositora chilena a la cual yo venía siguiendo hace un tiempo su carrera, que es Javier Abarró. También bastante como independiente y... Cantora. Hay un disco de Mercedes Sosa, creo, de colaboración que se llama Cantora, me parece. Después ya vamos a hablar, ¿sabes qué vamos a hablar dentro de un ratito? De esta gente a la que admiras, de tus influencias, ¿no? Bueno, grandes mujeres de la música, grupos. Perfecto. Y toda esa parte me interesa. Y bueno, esta canción nace a raíz de, digamos, inspirada porque ella parte hacia la otra dimensión, digamos. ¿Cuál es el título? Me dijiste, Cantora. Cantora se llama esta canción. Bien, la escuchamos. Cuando muere una cantora, la voz se convierte en llanto y el pecho se aprieta tanto Que el silencio duele ahora y aunque duele algo aflora Sus canciones van armando un cobijo pa' mi canto Un cobijo pa' mi canto Cuando muere una cantora, sus lágrimas se evaporan y el dolor no duele tanto Y el dolor no duele tanto Hay voces que nos apagan, que vienen como una llama despertando alma por alma Y no importa lo que le hagan, en esos retos naufragan Su llanto se vuelve canto y su llanto se vuelve canto Y el dolor no, no duele tanto Y el dolor no duele tanto Hay voces que nos apagan, que sus palabras no empalagan Y que hacen arte del quebranto Que hacen arte del quebranto Y que debo con el aire tremendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde que eras por ahí más chica, hasta hoy, ¿qué hay en tu lista de canciones de Spotify? ¿Qué escuchás? Me gustan muchos tipos de música y eso es muy curioso. Pero así como influencias musicales, bueno, yo creo que todas las personas de Chile que se dedican a componer sí o sí, la música de Violeta Parra es como una gran referencia por todo el trabajo de recopilación que hizo ella. Y gracias a ella nos llegan también esos ritmos que por ahí eran imposibles conocer de otra manera. También la música de Víctor Jara, su trabajo en la guitarra también. Bueno, Violeta también tocaba y cantaba. Y por ahí de todo. O sea, la música latinoamericana también. También Mercedes Sosa, yo cuando la escuché me impresionó. Tiene una forma de cantar. Y también esto de compartir lo que tiene Mercedes. Bueno, la música argentina es muy así como que se mezclan los géneros musicales. Hay como fusiones. Hay fusiones y todo eso me encanta. Yo tengo como cantautoras muy amadas que han sido también maestras mías como Francesca Ancarola de allá de Chile, que también hacen música fusión. Nicole Binut también, que son más actuales también. Bueno, Javiera Barro, que ya no está acá, pero que tiene dos discos, dejó dos discos. Y no sé. Y también, por ejemplo, Arlette Yequier, que era vocalista de Fulano, un grupo de fusión también de la época de los años 70, 80 en Chile. Y no sé, un montón de... Bueno, hay varios. Bueno, Latinoamérica, Natalia Lafourcade, así. Hablando más de gustos musicales. Un circuito más comercial también. Viste que uno tiene etapas, ¿no? Hay un momento en el que trata de escarabar y conectar con una cosa como más profunda. Y después también tenés momentos en los que te gustan aquellos, los prisioneros, por ejemplo. A mí me encantan los prisioneros. Justamente estos días he estado escuchando mucho a los prisioneros. Jorge González. Jorge González. Una leyenda al rock chileno. Sí, y he vuelto a ver como entrevistas que le han hecho a Jorge González. Me muere la risa. Era un personaje tremendo. Bueno, nosotros teníamos una cosa muy fuerte, porque era gente de mi generación. Porque cuando arrancamos a mirar canales de cable, las primeras señales a las que tuvimos acceso fue Televisión Nacional del Chile. Y había un programa los sábados, había un programa de videos musicales los sábados, que conducía un señor que se llamaba Jorge Aedo, que se llamaba Sábado Taquilla. Y en Sábado Taquilla pasaban los videoclips de las canciones de moda y le metían mucho rock de América Latina. Y rock chileno también. Claro. Bueno, así fue como conectamos con los prisioneros, con Tren al Sur, con Estrechés de Corazón. Ay, me encanta. A mí también me huele a la cabeza. Es espectacular. Sí, de hecho, cuando era chica, me acuerdo que una vez mi mamá compró un cassette en esos tiempos de la voz de los 80, de ese cassette de los prisioneros. Y a mí me encantaba. Ay, maravilloso. Yo era, no sé qué edad pudo haber tenido, 7, 8 años, por ahí. Y yo saltaba con ese... Básicamente yo tengo más la edad de la madre que la madre, ¿cierto? Pero bueno, está muy bien, está muy bien. Después vino Beto Cuevas, ¿no? Con la ley, ya un poquito más acá en el tiempo y todo esto. Sí, sí, sí. Y bueno, en mi época adolescencia escuché más bien rock, así medio dark y todo eso, pero creo que en algún momento volveré a eso. Siempre se vuelve a aquellos tiempos. Sí, exactamente. ¿Qué estamos viendo acá, Ebe? Este cambio de tema. Estamos acá en la grabación, la filmación casera. Sí, bastante casera con Miselu. Es un ensayo que hemos estado teniendo esta semana con quienes me van a acompañar justamente en algunos toques este año. Bien. ¿Cómo son? ¿Cómo se llaman ellos? Ajá, bueno, está Car en el Chelo, Carla. Y ella viene de San Juan, también de ahí, del borde de la cordillera. Claro. Y en la percusión va a estar Gaby Martínez, que también toca bastante acá. ¿Ese es el señor de rastas que está ahí? Él, él mismo. Correcto. Y ellos me están acompañando, al menos en esta primera etapa del proyecto de dar a conocer estas músicas aquí en Paraná. Contanos un poco de esas cosas que no te animabas por ahí a... ¿Cómo fue el proceso interno de dar el paso? Claro. Vamos a decir, bueno, ¿sabes qué? Esto es lo que hago. Primero socializarlo con tu familia y estimo yo tener el impulso y el apoyo por parte de ellos. Claro. Sí, de hecho, me pasó como... pasó mucho tiempo para que yo le muestre, por ejemplo, a mi mamá, que creo que a mi mamá y a mi hermana mayor les he dicho así como, miren, quiero mostrarles esto. O mientras ellas hacen otras cosas, yo me pongo a tocar como... Como si nada. Como para ver si me preguntan... Como de cortina, acompañándolo lo que están haciendo. Como para ver si me dicen, ¿y de quién es esa canción? Y entonces ahí le digo, ah, la hice yo. Mía, claro. Mía. Ay, qué lindo que está. Escuchame, ¿y te preguntan o siguen haciendo las cosas? Porque sería medio... Sí. Hace 48 minutos que estás tocando y nadie le pregunta nada. Nadie le pregunta. Así como, ya viene el último tema y todavía no me... Claro, lo estoy dando todo, ¿eh? Sí. Así como, bueno, ya que no me preguntaron... Esto es mío, ¿eh, gente? Para que sepan. No, sí, 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 me han preguntado, me han preguntado qué es lo que estoy tocando. Y por ahí de pronto ir al donde... ¿Y por qué antes no y ahora sí? ¿Te le preguntás? Bueno, porque también coincidió con toda esta movida que yo... Bueno, yo soy la menor de cuatro hermanos, mi mamá ya es grande. Entonces, como que desde hace mucho tiempo yo vivo, digamos, como independiente sola. Entonces, como que empecé a hacer mi vida fuera del seno de la familia. Porque como mis hermanos son más grandes, se fueron a vivir a sus casas, a hacer sus familias. Y se fue dando de esta manera, pero también reconozco que había un pudor de parte mía de dar a conocer estas músicas. Nada, eso. Y se fue. Y se fue diluyendo. Y se ha ido diluyendo por la necesidad también de decir, bueno, estoy estudiando, estoy... ¿Para qué, digamos? O sea, no me puedo seguir haciendo... Lo que pasa es que a veces... La boluda, como dicen. Aparte hay algunas cuestiones, no sé, algunas inseguridades que uno por ahí puede llegar a tener. Totalmente, sí. Y las va trabajando con el tiempo. Son procesos, ¿no? Sí, para mí el tema de la inseguridad, sobre todo, ha sido un trabajo importante por... Bueno, me imagino cosas de la historia de mi vida. Y todo este movimiento también geográfico, como que uno va podando las raíces de alguna manera y tratando de encontrarse en medio de todos esos cambios. Y en torno a este movimiento geográficos que decís, ¿qué es lo que te ha dado Paraná, más allá de la formación que estás teniendo hoy en la Escuela de Música? ¿Qué has encontrado en la capital entrerriana? Buena pregunta. Ah, no la había pensado. Bueno, yo siento que bastante inspiración de ver a mujeres haciendo cosas. Que eso me ha inspirado mucho como a decir, bueno, puedo hacerlo. Y la verdad que cuando yo veo, especialmente al colectivo de compositoras, quizás que lo conocen, hay un montón de músicas ahí que cantan y tocan. Y yo la primera vez que las escuché quedé impresionada, así como dije... No solo cantan y tocan, sino también hacen seminarios, actividades, talleres... Claro, el año pasado hicieron en el Sabia. Se movilizan mucho, ¿no? Más allá. Ajá, y hacen mucha gestión cultural. Entonces, como sin querer queriendo, he encontrado como en esta imagen de este colectivo, como también aprender a cómo... el trabajo de producción y de gestión. Que siento que en Chile, por ahí, al menos en la época en que yo empecé a estudiar, sentía que estaba como más difícil el acceso a esos mundos. Sí, claro. Y acá es como, está ahí todo el tiempo, la cultura está mucho más viva, hay un movimiento de la música litoraleña bastante grande, la misma fiesta del mate en el verano, que trae un montón de músicos. Bueno, este año se pospone por algunos temas económicos. Bueno, y justamente este año que me atrevo a dar a conocer mi música, estamos viviendo un tránsito complicado. Por ahí el guionista de la historia está un poco dramático. Sí, sí, sí. Pero está haciendo varias jugarretas ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, y aparte de todo eso, digamos que siento que el paisaje acá, el clima a mí me ayuda mucho porque Puerto Montt es una ciudad bastante lluviosa y fría y yo soy muy friolenta, la verdad. Y era como, oh, viste, cuando llueve y la gente acá, nadie se mueve, digamos. Bueno, yo me sentía en ese estado, siempre era como, oh, no. Como letargada, sí. Pero todo el tiempo, o sea, cada un par de días o una temporada puntual. Claro, la temporada de verano es muy corta. Más allá de que a veces se alarga un poquito más, pero sí. Así que el clima para mí es un gran aliado también. Es lindo, ¿no? También poder pensar esto, similitudes y diferencias, por supuesto, son abismales en algunas cuestiones con Chile. Pero poder pensar, ¿no? También compartir con otras músicas y valorar, porque hace eso, ¿no? Permite valorar lo que tenemos. Si bien la autogestión tiene sus cosas malas, porque es eso, ¿no? Tener mucho trabajo, poner el cuerpo. Hay una gran diferencia que vos lo marcás y poder socializarlo con otras músicas de acá. Imagino que también las ha hecho cambiar a ellas el pensamiento también, ¿no? O quizás problematizar o reflexionar en torno a algunas cuestiones. Sí, si bien yo no he interactuado como con el colectivo de compositoras, o sea, siendo parte del colectivo, pero sí he participado de sus actividades y por ahí ya he conocido a varias de las integrantes. Y sí, bueno, en el compartir las experiencias se generan esos cuestionamientos. Claro, salen a la luz y estas cuestiones. Hablabas un poco de encontrarte también hace un ratito. ¿Cómo te podemos encontrar nosotros si no sé... Redes sociales. Redes, fechas próximas. Para ir a verte. Sí, perfecto. En Instagram aparezco como Eve y un bajo Miranda. Bueno, más que nada por ahí he ido difundiendo las clases que yo doy y todo eso. Y algunos toques. Y justamente para empezar este año 2024, este viernes, hay un toque con esta hermosa gente que me acompaña. Es un concierto compartido en realidad y justamente la compañera del cello, Carla, es como el integrante pivote porque toca con el trío Gurillas, Gurillas Trío que se llama, y conmigo. Entonces dijimos, bueno, ya que tenemos un integrante en común, hacemos una fecha unida. Hagamos un continuado. Sí, y ellas son también justamente solo mujeres, así que por ahí esa energía... ¿Dónde es? Esto es el viernes a las 21 horas en el Centro Cultural Lendija que queda en calle Gualeguanchú. Exacto. Muy bien. Un espacio hermoso. Eve, querida, ha sido un placer conocerte. La verdad, bueno, lo mejor para vos en este 2024 es que dejen de perseguir estas situaciones así globales. Muy telenovela. Y te dejen triunfar por todas. Bueno, quizás también es un desafío más. Un desafío que hay que atravesar. Sí, sí, sí. No es mala esa filosofía de pensar así, no es mala. Y confirmar las ganas que uno tiene de hacer las cosas también. Totalmente, sí. Bueno, esperamos que sigas por acá por Paraná y que te sigamos abrazando. Acá estaremos, para charlar más seguido si Dios quiere. Eve Miranda con nosotros, gente. Muchas gracias a ustedes. Gracias a vos.